Hola a todos, sean bienvenidos a este breve video tutorial en el que pretendo mostrarles como conectar la Avermedia LGP Live Gamer Portable a la PS3 y capturar contenido en alta definición bueno, en primer lugar decir que vamos a usar el cable que entrega la empresa, que entrega Avermedia porque mucha gente no tiene el splitter para capturar en HD con el cable HDMI entonces esta solución es para ellos, para explicar y simplificar un poco el proceso bueno, ellos entonces dicen que hay que conectar los cables como muestra la imagen pero en la primera conexión, siempre uno tiene configurada la consola para emitir contenido a través del HDMI entonces como en esta imagen no quise mostrar mi consola, bueno, puse la línea para que se ilustrara un poco que este es el cable HDMI del que iría a la televisión iría a la entrada de Avermedia, como sería en la Xbox 360 este es el de salida, que es el que iría a la televisión y este es el cable componente que ellos entregan que sale de la consola, como el cable tradicional del playstation y va a la Avermedia, que sería la entrada del video del cable componente este cable pequeño que es propietario es de ellos entonces después lo que sugieren ellos es, bueno, ellos lo señalan es para que la consola reconozca el cambio de resolución reiniciar la consola presionando el botón hasta que se autodetecte y debería sonar el pitido un problema ahí está bueno posteriormente entonces deberíamos iniciar la configuración pero mucha gente tiene problemas en este paso entonces cuál es la solución que yo he descubierto o ofrezco en este tutorial abrimos el REC Central para grabar contenido y nos vamos a Wizard, a la opción Wizard no a la One Click que sería la más rápida ni la Advanced la avanzada porque sería muy complicado para los nomatos nos vamos a Wizard elegimos, evitamos todo el proceso que les mencionaba anteriormente de presionar el botón y nos vamos a la opción Game Console en Plataforma y en Video Source, Fuente de Video al ser la primera configuración y con los cables conectados nos vamos a HDMI como si fuera la primera conexión, claro y debería mostrarnos ahí está ahora bien entonces desde ahí mismo podemos realizar los cambios viendo la consola como lo voy a hacer yo ahora nos vamos a Ajustes de Pantalla Ajustes de Salida de Video elegimos Componente Cambiamos aceptamos y claro obviamente la pantalla se va a poner en negro pero ya tenemos la posibilidad de saltar a componente aquí rápidamente y ahí está aceptamos el ajuste elegimos en mi caso yo prefiero capturar en 720p avanzamos y aceptamos la configuración después nos ofrece el ajuste de audio y de paso lo hacemos también pero esto no hace falta mucho no es tanta ciencia cambiamos la opción abajo la última y aceptamos y aceptamos aquí también podemos poner en la configuración aunque ya ya está y con eso ya estamos listos claro los ajustes de video pero esto no lo tocó mucho yo porque son de brillo solamente ah no perdón esto bueno lo eligen ustedes en mi caso como elegimos 720p los 180 a un bitrate de 12 megas que es para probar y los 30 cuadros por segundo que es lo máximo y podemos guardar la configuración pero yo solamente como es para probar no los guardo y ahí está evitamos todo el ajuste anterior que es un poco problemático bueno eso sería todo ya pueden grabar esta parte o los juegos o todo lo vemos en un siguiente video